Fue al tratar de cruzar la avenida Cóndor Canqui, donde un hombre con habilidades diferentes murió arrollado por un colectivo que cubre la ruta La Esperanza-Trujillo. La víctima fue identificada como Carlos Carrión Craos, de 35 años. No sé que él no debía pasar, pero ahí se ve que hacía un exceso de velocidad. Bueno, él como ha vivido con nosotros, nos ha encargado de venir a cuidar la casa, a ver en explosiva, venía, nos ayudaba a nosotros. Nosotros trabajábamos en panadería. ¿Él estaba yendo? No, o sea, ha llegado a su casa y a la casa y le ha salido. La tragedia se registró en la avenida Cóndor Canqui, en La Esperanza, a la altura del primer paradero. Según refirieron los deudos, Carrión Craos, quien se ganaba la vida como ayudante de una panadería, salía de participar de una misa en una iglesia evangélica con dirección a su vivienda. Cuando fue arrollado por el colectivo, su muerte fue instantánea. El conductor de la unidad de placa T3L 675 fue trasladado a la comisaría de Bellavista. Gracias. 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 Gracias.